En manos de quiénes está Puerto Vallarta en materia de seguridad. Octubre de 2012, iniciaba la administración municipal de Ramón Guerrero Martínez. Un comando atacó con rifles de asalto y granadas la camioneta en la que circulaba Roberto Rodríguez Preciado, director de seguridad pública en el municipio, quien renunció al cargo y regresó a Guadalajara. A partir de este evento, la mayoría de los directores al Frente de Seguridad Ciudadana no han cubierto el perfil. Incluso militares no aprobaron examen de confianza. Noviembre de 2012, tomó protesta como director de seguridad ciudadana el militar coronel Silvestre Chávez García. No cumplió, no aprobó los exámenes de confianza. A Silvestre Chávez lo sostuvieron varios meses con el sueldo y simultáneamente Ramón Guerrero Martínez nombró al militar mayor Rogelio Hernández de la Mata. Bajo su cargo, 152 elementos de la policía reprobaron los exámenes de confianza, incluido el propio director. En septiembre de 2015, ya en la administración del presidente municipal Arturo Dávalos Peña, se designó y tomó protesta a Jesús Rodríguez Campoy, quien no aprobó el examen de confianza, y en sustitución, Arturo Dávalos tomó protesta al licenciado Jorge Hernández Valencia, como el nuevo comisario de la Dirección de Seguridad Ciudadana. Hernández Valencia renunció oportunamente al cargo, en el que duró menos de dos años, y es que, en marzo de 2018, su subdirector operativo de nombre Ubaldo Cruz Cárdenas y un elemento de seguridad de nombre Carlos Rogelio Pérez Espinoza fueron detenidos por la Procuraduría General de la República por estar involucrados en el asesinato de dos agentes federales y dar protección a grupos de la delincuencia organizada. Omar García Jarfush, entonces director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, anunciaba sobre el caso la intervención de la Policía Municipal de Puerto Vallarta, pero esta no se realizó por el cambio de gobierno federal. En un tercer domicilio, ubicado en la colonia Las Mojoneras, Puerto Vallarta, la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Marina detuvieron a Ubaldo N., quien funge como subdirector operativo de Seguridad Pública y Tránsito, junto con otros dos individuos. En un cuarto inmueble, en la localidad de Loma Bonita, Puerto Vallarta, los efectivos de la Secretaría de Marina y de la Procuraduría General de la República ubicaron y detuvieron a Carlos Rogelio, policía municipal, junto con otras dos personas. Ubaldo N. y Carlos Rogelio N. presuntamente brindaban protección institucional a la organización delictiva mediante revisiones de vehículos y personas que les resultaban sospechosas de llevar a cabo actividades en contra del grupo criminal, así como realizar diversas actividades para este grupo. El actual director de Seguridad Ciudadana, Misael López Muro, no ha pasado los exámenes de confianza, están parado para seguir al frente de la corporación. Desde las administraciones municipales de Javier Bravo, Salvador González Reséndiz, Ramón Guerrero y ahora Arturo Dávalos, se ha anunciado la instalación de cámaras de videovigilancia mismas que podrían haber servido para esclarecer hechos como el secuestro de los hijos del Chapo Guzmán en agosto de 2016, el de los 14 turistas de Guanajuato en julio de 2020, el asesinato de Felipe Tomé el 22 de noviembre de 2020 y ahora el del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Son 66 cámaras, me equivoqué con 10, dije 76, son 66, son inversiones del gobierno del estado, este es un acuerdo que tuvimos con nuestro gobernador en el cual le pedí que nos echara a andar lo que es el sistema de videovigilancia que estaba obsoleto ya en Puerto Vallarta, que ya no funcionaban las cámaras. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Susana Carreño.